Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, Roberto Sosa Calderón, su servidor. Un tema muy importante, un tema que está llamando la atención en los ámbitos deportivos, lo que pasa en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, en la CONADE, que dirige la exatleta Ana Gabriela Guevara, la sonorense. Bueno, primero que nada, el tema es que Paola Pliego, una esgrimista queretana de muy buen nivel, acaba de anunciar que va a representar a Uzbekistán, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si es que obtiene el boleto con este país. ¿Cuáles fueron las causas para que esta muchacha se diera la vuelta y pues decidiera irse hacia Europa? Bueno, aparentemente con promesas no cumplidas por parte de las autoridades deportivas mexicanas. Ahí están involucrados los nombres de Ana Gabriela, el nombre del director del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, inclusive hasta de Alfredo Castillo, que alguna vez fue director de la CONADE también. Promesas no cumplidas y está muy claramente especificado en las palabras de Paola Pliego, en donde dice que no le permitieron tomar un boleto para Juegos Olímpicos, le hicieron menos, no la inscribieron. Y esto, por supuesto, que tiene que tener una aclaración, porque no estamos, por supuesto, no estamos para estar exportando deportistas a otros países, y menos quienes tienen capacidad inclusive de meterse a buscar medallas en Juegos Olímpicos. Por supuesto, es un tema que hay que poner mucha atención y que vamos a ir desmenuzando poco a poco y conociendo cuáles fueron las partes interiores de este asunto que parece muy grave. Otro asunto también es que Ana Gabriela Guevara la van a citar para declarar la Cámara de Diputados acerca de por qué y cómo se dieron los dineros para deportistas que alcanzaban una beca. ¿Cuáles fueron los criterios? Aparentemente algunos se alcanzan en este criterio, algunos se les dio la beca, pero no alcanzan esos criterios para tener el dinero. Inclusive algunos deportistas se quejan de que les bajaron la beca de 5 mil a 2 mil pesos, y ya sabe usted todos los comentarios de por ahí vienen, tampoco es algo que esto sea bueno. Y por último, decirle a usted, bueno, Ana Gabriela acaba de decir que la CONADE no tiene dinero como para apagar ni siquiera la luz en el siguiente semestre de este año, o el último semestre de este año. Esto ya es también muy, muy grave, y como notan ustedes es como un caldo que se está haciendo gordo, muy feo, una situación difícil para el deporte amateur mexicano, cuando que la cabeza, la cabeza que es la CONADE, tiene todos estos problemas sin puerta. La verdad es que hay que seguir con mucho detenimiento, no es nada bueno que el deporte mexicano amateur no tenga tranquilidad en sus ejes directivos. Gracias, hasta la próxima en redes sociales, ahí nos encontramos.